Música Se llevó a cabo dos actos de clausura, segundo grupo que fue de tercero básico, el cual pues van a pasar a cuarto bancherato, fue un grupo de 34 adolescentes. El centro está muy contento con esto ya que tiene agrado de decir que si hay avances y que todo está cambiando para bien de los adolescentes. Quiero seguir toda mi carrera y si es posible, Dios permite, hasta la universidad. Ya tengo un bebé y una mujer, ¿verdad? Quiero más que todo ser alguien de una vida para no dejarlos ahí abandonados. Cuando él salga de aquí sea alguien mejor y gracias va al equipo de aquí que no nos los abandona, no nos los dejan a su suerte en lo que les dan enseñanza. Gracias.